San Marcos, una ciudad sin violencia, con gente acogedora con sus visitantes, con sus lindas callecitas y variedad de colores, donde se ve a los niños jugando por las calles, volando barriletes y jugando a la pelota, este es mi San Marcos, esta es nuestra Guatemala, nuestro país de la eterna primavera. El día 7 de noviembre del 2012, a las 10.35 de la mañana, en el departamento de San Marcos ocurrió el lamentable terremoto que cobró las vidas de 42 personas, ahora a las que llamaban las lindas callecitas de San Marcos, lo dejaron de ser en 32 segundos. Cuando empezaron a caerse los pedazos del mercado número uno, escuchamos un gran estruendo y de ahí volteamos a ver hacia San Marcos, y dice mi hermano, San Marcos se terminó, porque vimos una nube de polvo rojo, y el cielo se cubrió por un momento. Los grupos scout 60 y 26 de San Marcos hicieron presencia a los 10 minutos de lo ocurrido, dando asistencia a personas y familias que se vieron afectadas tras este lamentable hecho. Nos hemos desvelado y hemos arriesgado muchas cosas, por cumplir nuestro lema de servicio y nuestras leyes de scout, queremos tocar esos buenos corazones que existen alrededor del mundo, y que puedan aportar su granito de arena para estas personas que están sufriendo en estos momentos. El grato esfuerzo que hemos realizado durante estos días ha sido recompensado con la sonrisa de los niños y el agradecimiento de la sociedad en las calles por el trabajo realizado durante este hecho. Es para nosotros un orgullo pertenecer a mensajeros de la paz que nos incentiva a seguir adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!